¿Qué estás haciendo, Miguel? Tengo que limpiar mi carro rápido, ¿eh? ¿Ya vas a lavar tu carro? No, está bajado. Las personas están haciendo... Luis, platica con nosotros. ¿Y miraste el nuevo escándalo del presidente mexicano, Enrique Peña, nieto y su mujer, la gaviota? A Luis limparle madres. No, no, pero dime cuál es. Es tema de conversación. ¿Ok? Cuando se les habían calmado las aguas, ahora resulta que tiene su avión presidencial, el más power, el más punchis punchis de todos los presidentes mundiales del mundo. No creo. Sí. La última tecnología, todo. ¿Fa brado con todos? ¿Air Force One? Sí. Oh, shit. Luis no quiere que ninguno le gale a su presidente americano. Pero bueno. Hubo récords de que, pues, ¿cómo crees? Mira, la gaviota fueron a su viaje presidencial a Europa. Y la hermana de la gaviota dijo, Oye, hermana, oye, cisterna, mira que tengo que ir a Estambul, pues, hazme un ride y ahí me bajas. Pues, órale, vente. Eso no se vale. No se vale. Se la llevó, se pararon en Estambul. No. Bajaron a la hermana y siguieron a su viaje presidencial. Y hay récords, hay un récord de avión. No, tiene que haber un récord. Tiene que haber. Y luego ese fue otro. Y luego ese fue otro. Y luego fue otro cuando fueron a... Esto es totalmente legal. Ya sé. Y luego fueron a... Es una visita oficial. Pues, sí. Y luego fueron a... Que se vayan en el camión. Fueron a otro a Italia, me parece. Cuando iban a visitar al Papa. Pues, entonces la hija de la gaviota dijo, Mami, o sea, quiero llevar a mi amigo porque vamos a ir de compras a Milán. Pues, vénganse, ya vamos para allá, les damos un ride. Se los llevaron al amigo y los dejaron en Italia y ellos fueron a ver al presidente. Y ya de regreso lo recogieron otra vez. Sí. Y luego, espérate, eso no es todo todavía. Entonces, con dinero pagado del pueblo, del pueblo, mexicano, tax payer. Luego... Oh, el llevar gente quizás no sea la gran cosa. Lo que tienes... No, Luis. Espera, espera, espera. Si tienes que hacer escala. Ups. Para dejar. Ahí te encargo mi carro. Escala especial. Eso, eso, eso no se vale. Sí, Luis. Pero, ¿cómo puedes llevar gente que no tiene nada que ver con los asuntos presidenciales? Únicamente es la prensa, puedes llevar prensa. Puedes llevar prensa, pero la gente necesaria nada más. Exacto. No, es que, de veras, y luego... Pero, ¿cómo es posible que se nos acuerde? Yo no entiendo la lógica en esa gente, realmente. Es que no hay lógica. No puedo entender, quizás ya mi mentalidad sea muy anglosajona, pero... No, no, es que no es todo. Y luego, espérate, eso no se vale. Hay acusaciones de la hermana de la Rivera por 93 millones de dólares. Esta gente, el presidencial, contrataron gente para que organizaran eventos de la visita del Papa, la despedida del Papa, todos son eventos, eventos. Entonces, contrataron a una agencia externa para que los organizara. Y da la casualidad que los dueños de esas compañías eran la hermana de la primera dama. O sea, hace negocios y ahí se queda. Y por más de 93 millones de dólares. Imagínate, che. Eso tiene vergüenza. Si nada más la organización del Papa costó 1.3 millones de dólares. No sé, o sea, eso se me hizo una exagerada. Si el Papa, muy apenas hizo unos zapatos con suela más o menos decentes buenas. El Papa no pidió nada de eso. ¿1.3 millones de dólares? Sí. ¿Qué han sacado tanto? Pues, la gente que lo está pagando en México. No son jaladas de veras. Guau, guau, guau. Pero, o sea, no se les prende el poco, lo tienen bien prendido. O les vale madre. Lo siento, la verdad, México, por lo que está pasando ahora. Es una vergüenza. Es una vergüenza, pero se siente mal, Luis. O sea. No, es que definitivamente a ese nivel, pensar de esa manera, o sea, es una mentalidad de aprovecharse a lo máximo. Pero al descarado. Al descarado, sí, sí, sí. O sea, aquí en Estados Unidos también sucede lo mismo, también se aprovechan de lo que quieras, pero es de una manera más sofisticada, que no se ve tan descarado. Es una descarada, sí. Sí. No manches. Guau, guau, guau. ¿Cómo se llama el de México? ¿Cómo se llama el avión presidencial de México? Alguien que nos cuente. La cartanquita del país. No, si es un avión bien sofisticado. Si va a dejar la deuda por ese avión como por 20 presidentes más que van a seguir. No, definitivamente. Esa gente está abusando. Se abusa, está abusando, pero a lo descarado, a lo descarado. Ay, me golpeé. Hola, chiquirrines. ¿Cómo va la vida? Oigan, miren, ya me puse pestañas otra vez. Ay, disculpen la ojerita, pero últimamente, bueno, casi siempre me voy a dormir muy tarde. Hoy tuve un día, he tenido un día bastante ajetreado. Me miré, me miré. Fui a ver a mi amigo Gabriel para, grabamos unos videos para Instagram. Ya luego estarán viendo lo que hicimos. Y pues sí me gasté como 4 o 5 horas con él editando videos que estoy súper cansado. Ya hoy voy de regreso a casa, pero antes me paré al car wash porque voy a lavar mi auto. Porque está bien mugroso. Ha llovido y cuando llueve el carro queda como salpicado de tierra y agua. Ya lo vengo a lavar y ya son las 6.50 de la tarde, casi las 7. El peor es nada en la oficina. Yo creo que ahorita voy a pasar a un supermercado a conseguir algo para la cena y luego al gimnasio. Chicos, este supermercado es uno de mis favoritos. Se llama Whole Foods y es donde consigo pues gran parte de los productos que me ven usando todos los días y me preguntan en dónde los consigo. Me encanta. ¡Suscríbete! 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 Pues ya me voy al gimnasio. Tengo como una semana que no voy o más de una semana. Ustedes me dirán, yo no me acuerdo. Fui al supermercado, fui al supermercado que les dije y compré pues lo necesario. Que toquillas de harina, mi café que no me puede faltar. Saben que me encanta ese café. Compré jabón para las manos porque nos falta mucho este jabón para manos. Y me compré una gallina. Me compré un pollo rostizado orgánico. Es el mejor pollo que he probado en mi vida. Riquísimo. Esa tienda hace los mejores pollos. Muy ricos. Y ahora voy al gym. El peor es nada, aún no llega. Espero que cuando llegue podamos cenar juntos. Un burrito con pollo. Estas tortillas de harina son lo mejor. Son orgánicas. Riquísimas, riquísimas. Esta bebida para el gym es la onda. Te da un montón de energía. Y pues se siente súper padre. Es un pre-workout. Te lo tomas antes de hacer ejercicio. Te da mucha energía. Y pues así sí terminamos el ejercicio sin estar tan cansados. Le ponemos agua, una cucharita y lo agitamos. Y esto se toma algunos 10, 15 minutos antes de hacer ejercicio. Y a mí me funciona súper. Me da bastante energía. Pero si la gente es muy sensitiva a la cafeína o a esas bebidas energéticas. Entonces ni lo tomen porque no quiero que se me vayan a morir ahí en el intento. A mí me encanta. No lo recomiendan tomar de noche porque mucha gente no puede dormir. Yo no tengo ese problema. Yo me lo tomo, hago ejercicio, regreso y duermo como un bebé. Así que nos vemos al rato. Vamos. ¿Qué va a estar? ¿Quieres esto? Ese arroz está más viejo que nada, bebé. Es que tu madre. Me dice que mi madre tal vez. Vengo del gimnasio y me pregunta. ¿Cómo estuvo tu workout? ¿Cómo quieres que esté? Muy bonito, de maravilla. Luis va al gimnasio para relajarse. Muy bonito. A mí el gimnasio no es para relajarme. El gimnasio es para chingarle. Wow. Qué rico de chingar, bebé. Mira, ¿sabes qué? Primero déjame que te explico. Hoy fue mi primer día. Me siento orgulloso de mí. ¿Ah, qué? Hoy fue hacer ejercicio sin teléfono. Me independicé del teléfono. Wow. Y déjame te digo que fui súper eficiente el día de hoy. Ok. En una hora hice lo que otras veces hago en una hora y 40 minutos. ¿Qué rico es eso? No me entretuve mirando que el Instagram, que los muchachos guapos del Instagram, que ni contestando por Facebook ni nada. Me concentré en lo mío, escuchando mi música, que me hace 700 calorías. Wow. En la escaladora hago una hora y quemo 400. Hoy hice 35 minutos y quemé 465. Ok. Se va todos los días realmente. No, sí, pero sin teléfono celular se siente bien. Me enfoqué. Me siento súper bien sin teléfono. Haciendo ejercicio. Lo he hecho. Sí, y me gusta porque aquí está todo. Aquí está todo el récord de lo que hice. Me tienen motivado. Oh, wow. Se siente bien padre. Me concentré en lo mío. Pude mirar gente diferente el día de hoy. Sí. Mira, no, pero es que ¿sabes qué? Disconecte, conecte. Me desconecté para conectarme. Exacto. Pero veo al resto de la gente y están todos empobados así. En el teléfono. Así estaba yo. Así estás tú todo el tiempo. Sí, pero en el gimnasio. Ni hacen ejercicio. Están así. Y sí, sí lo extrañé. No les digo que no. Extrañando ahí mirando las fotos de Instagram. Pero hoy me pude enfocar. Tengo ideas frescas de lo que quiero hacer mañana. Hay cosas así. Sí, sí. Se siente muy bonita. Pero. Wow, aleluya. Otra cosa. Estoy bien molesto con Luis. ¿Por qué? La gente está publicando en el vlog. ¿Te acuerdas que ayer hoy hablamos de que no queríamos tener hijos y no sé qué? Y la gente dice, sí, ¿para qué quieres hijo? Así como eres de huevón, no le ayudas a Luis. Es que Luis tiene la culpa de que ustedes creen que yo soy bien huevón. Luis siempre diciendo que no hago nada, que no le ayudo. Y no es verdad. No es verdad. Ahora, la imagen que tengo entre todos ustedes es de que soy un huevón. De que no hago nada. Por culpa del talegón este. Así que quiero de que por favor, elimines esa imagen de mí. Chinga, o sea, no se vale. Tú eres el que editas los videos. Sí, yo lo edito, pero yo soy honesto. O sea, Luis, no se vale. La gente se está. La gente se está. Vamos a tirar la basura y no se ve ni más. Con esos comentarios que dices. Yo siempre me incluyo en los quehaceres. Y tú dices, yo, yo. Y tú no. Y yo hago la mayoría de las cosas. Sí, pero no soy un huevonazo así como tú me pintas, cabrón. No huevonazo. O sea, no. No eso porque tú haces lo tuyo. Tú sabes quién eres. Sí, yo soy. Yo soy quien yo soy. A mí no me preocupa, pero es que la gente se lo toma muy en serio. Y ya la gente diciendo, ¿para qué quieres hijo? Eres un huevonazo. ¿Y saben qué? Si soy un huevonazo, ¿qué? Si soy un huevonazo, ¿qué? ¿Están ardidos o qué? No, es que de veras la te la pasas. No, no, no. Tienes lo tuyo, pero sea en cuestiones de quehaceres de casa. No, pero es flojito. No es que sea flojito, es que no me gusta, es que no me interesa hacerlos. Pero es de que no sea flojo, o sea, tú me haces ver de que este huevonazo y en cada video me lo está restregando a la gente. Le dices, es un huevon, es un huevon. Yo no es que es un, yo no es un que usaba esas palabras. Pero tú lo disfraces de la manera bonita. La gente ve las cosas y la gente las discute, ¿ok? Sí, la gente lo ve a su manera. ¿Y las cosas por lo que son? Soy huevonazo, así como lo va, así. No, no, es huevonazo, pues hay cosas que no te gusta hacer. Y yo tampoco me gusta hacerlas, pero las tengo que hacer. Porque hacer las cosas, no, no, por hacer llevar las cosas más llevaderas. Ah, qué bueno, qué bueno que se pones de tu parte. En cuestión, tienes iniciativa para lo que te gusta. Tú también, baby. A mí me gusta limpiar pisos, me gusta mantener las cosas organizadas. Eso sí, tú qué me dices, o sea, cuando se trata de que te entra la motivación. Sí, lo hago. Lo haces. Lo que te entra la motivación, de vez en cuando. Oh, ahí voy otra vez diciendo, un huevonazo, anyhow, de cualquier manera. Pero hablando de los hijos, alguien más decía, tienes que tener un hijo para que tu vida tenga sentido. No, ¿verdad que no? ¿Tú qué opinas? ¿Es verdad que después de que tienes un hijo, tu vida tiene sentido? Mira, escuché hoy el comentario. Estaba escuchando NPR. NPR es la radio pública de los Estados Unidos. Y es que se están hablando de la educación, por ejemplo, en Venezuela. Ajá. Hay muchos... Ah, la situación se está volviendo demasiado crítica en este país. Total. Que la gente, por primera vez en toda su vida, está padeciendo hambre. Y muchos padres, desafortunadamente, están regalando. Están, no regalando, están prácticamente cediendo sus hijos a orfanatorios. Y ya... O sea, porque los padres no tienen... ¿En Venezuela? En Venezuela no tienen nada que comer. O sea, hay un problema ya desde la desnutrición. O sea, es más que desnutrición. O sea, la gente tiene que hacer también por su propia cuenta. Pero es que Venezuela los... No sé. Bueno, sí se sabe. Fue un país que... Socialista. Que se mantuvo más que nada. Sostenido por... El... El petróleo. O sea, cuando los precios del petróleo estaban a... A 100 dólares por barril. Viva la felicidad. Y a todo el mundo le daban su partecita. Sí, había subsidios. Y qué bueno que se viva la gente. Que existe ese tipo de sistema. Pero cuando vivas a la gente, la acostumbras a que... Dame, 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 dame. Y cuando ya no hay, ¿qué haces? No únicamente eso. O sea, los precios del petróleo está en menos de 40 dólares. O sea, llega un punto en que... Nosotros, por ejemplo, por primera vez en la historia... No importa... Incluso exportamos más que importamos. Llega un punto en que las cosas se cambian. Tenemos una economía más suficiente de cuestión de energía. Pero eso afecta a que esta gente estaba acostumbrada a que se le diera. ¿Tú crees que si Venezuela no hubiera sido un país tan socialista? ¿Hubiera sido otra cosa diferente después de que... bajó el precio del petróleo? Por supuesto. O sea, vi a otros países, por ejemplo... Por ejemplo, los rusos, ¿verdad? Ya una generación de rusos están aquí y no trabajan. Nomás viviendo del welfare. De la ayuda del gobierno. Yo no sé. ¿No quieres hablar? Bueno, no lo conozco. Yo lo digo abiertamente. La mamá de mi amigo ruso de Alisher. La señora llegó joven. Y él me ha dicho... No trabaja porque vive del gobierno. Ella está acostumbrada a vivir así. Porque en su país así era. Bueno, era la Unión Soviética. Y esos países eran países, no sé, eran países comunistas. Comunistas, claro. Pero le daban su ayudadita. O sea, sí. Estaban esperanzados a que todo fuera de la comunidad y que todo fuera prohibido por el gobierno. O sea, llegas a un punto a que haces depender a la gente. Total. Y en vez de hacerle muy bien, le está haciendo un mal a largo plazo. O sea, no le des al hombre un pescado. Enseñalo a pescar. Un pez, perdón. Enseñalo a pescar. O sea, es últimamente que tienes que hacerte... Gánatelo. Por tus propias uñas. Exactamente. O sea, pero es desafortunado porque no puedes cambiar de noche a la mañana tampoco. ¿Cómo cantaban las viejitas ahí en tu pueblo? Te ofrecemos, señor, nuestra juventud. ¿Eran señoras jóvenes? ¿Cuál? Eran viejitas. ¿Y por qué? Ellas ofrecen lo que tienen. Claro. Buenas noches, chiquirines. Ya vámonos a dormir. Ya bañaditos. Estoy editando videos. Muchísimas gracias por vernos el día de hoy. Por aguantarnos. Por todo. Sueñen bonito porque sí se cumple. Nos vemos mañana. Namaste.